Vamos a dibujar a cinnamon roll. Haremos un óvalo y en la parte de abajo una línea recta. Después lo uniremos de esta forma, como si fuera un honguito. Dividiremos a la mitad tanto vertical como horizontalmente, y eso nos dará las medidas de los ojos y en donde va a ir la boquita. En estas zonas irán sus cachetes, y la forma de las orejas es como si fuera una pera. El cuerpo es solamente un círculo un poco aplastado en la parte de abajo, y sus manitas son redonditas igual que sus patitas. Es bastante simple, ahora solo le falta delinear y colorear. Espero sus dudas intentándolo. Casi se me olvida hacerle su colita, que son dos semicírculos. Espero les haya gustado muchísimo este tutorial, y si fue así, les invito a seguirme que con mis videos les enseñaré a dibujar.